Hola, buenas noches, feliz jueves. Soy Gladys Rodríguez y como siempre les doy la bienvenida y saludo en nombre de todo el equipo. Para comenzar, seguramente muchos en su infancia vieron estos dibujos animados, los supersónicos. Fue creada hace 60 años y contaba la historia de una familia que vivía en una realidad futurista en el año 2062. Pero mucho de lo que veíamos en esa serie infantil que me encantaba, que parecía además lejano, es parte de nuestra realidad. Entre ellos, robotina. Y ustedes dirán, ¿por qué Gladys nos cuenta todo esto? Porque vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, que bueno, son las máquinas programadas para tener capacidades similares a las de los humanos. Se trata de equipos, sistemas que hoy forman parte de nuestro día a día en diversas áreas como la economía, la ingeniería, la agricultura, el campo militar, el transporte, la medicina, las telecomunicaciones, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial de los celulares o las parlanchinas Siri de Apple y Alexa de Amazon. Pero en el área de la salud, ¿cómo está siendo aprovechada la inteligencia artificial y cuáles son los beneficios o ventajas que ofrece el uso de la inteligencia artificial en la medicina? ¿Qué críticas hay por parte de quienes se oponen a su uso? Lo vamos a conversar con el doctor Omar Arias, es físico médico y nos atiende desde Curazado, venezolano, pero que bueno, va y viene entre Curazado y Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Así es, gracias Gladys, de verdad. Un placer como siempre poder compartir contigo. Un placer también para mí poder hablar de inteligencia artificial. En el caso particular de la medicina, ¿dónde estamos hoy? Sí, fíjate que tú comenzaste justamente con un punto que es súper clave, ¿no? Y tiene que ver con eso que veíamos en el futuro tan distante y que ya hoy es una, es algo completamente cotidiano donde los niños para ellos no es nada sorprendente que le puedan pedir a Alexa que les ponga una canción o que les cuente un chiste, ¿sí? Para nosotros hubiese sido un choque tremendo, ¿no? Hace algunos años. Entonces, ese mismo, y lo que quería era un poco que la audiencia comprendiera, nosotros tenemos la inteligencia artificial en dos ramas. Tenemos una un poco más superficial, más sencilla, que es lo que denominamos el Machine Learning, y es que yo le doy una serie de datos a la computadora y la computadora a partir de esos datos puede comparar los datos obtenidos y genera un resultado. Un ejemplo de ello, por ejemplo, si ustedes están comenzando a buscar cosas en Google, por ejemplo, imagínate que cualquiera de nosotros quiere viajar, ¿no? Y entonces está viajando, no sé, a México. Ah, bueno, entonces empieza a buscar cosas de México y de repente se mete en Instagram y le aparece una publicidad de México y se mete en Facebook y le aparece una publicidad de un hotel en México. Eso está ocurriendo porque, fíjense, sencillamente el algoritmo que está utilizando este tipo de redes sociales es capturar la información y a partir de la información empezar a promover algún tipo de información vinculada. Bueno, este mismo principio que es Machine Learning, es decir, yo le doy una serie de datos a la computadora, la entreno y ella a partir de unos datos de entrada va a generar una determinada conclusión. Entonces, esto es importante porque es el nivel más básico de inteligencia artificial y es el que más hemos estado acostumbrados, con el que más nos enfrentamos en nuestra vida diaria. En el ámbito médico ocurre lo mismo, es decir, muchos de los desarrollos de inteligencia artificial en medicina comenzaron desde el año 2015, pero fue justamente a raíz de la pandemia en donde se vieron potenciados los estudios. Esto es tanto así, Gladys, que nada más en el 2019 tuvimos el doble de la cantidad de artículos publicados de todo lo que teníamos hasta antes del 2019. O sea, que en un solo año generamos el doble de información de lo que teníamos hasta ese momento. ¿Qué pasa? En este caso, nosotros tenemos una cantidad de software a los cuales han sido entrenados con más de, por ejemplo, en tomografía, más de 60 mil tomografías, es decir, más de 60 mil pacientes con diversas patologías. Y esto, lo único que hace es que, bueno, si llega ahora un nuevo paciente, ese paciente va a poder ser cotejado, va a poder ser verificado o contrastado contra 60 mil. La importancia de esto, Gladys, y amigos quienes nos escuchan y nos ven, es que justamente aquí estamos hablando de que yo puedo hacer esa comparación de un estudio versus 60 mil en poco menos de una hora. Eso es imposible. Es decir, para nuestras capacidades, por muy alto que podamos tener el coeficiente intelectual, por muy brillante que podamos ser una memoria extraordinaria, no hay forma ni manera de que un médico pueda recordar 60 mil pacientes y compararlos contra el que está habiendo en ese momento. Imagínate, fascinante, doctor. Pero es que además me llama algo la atención cuando habla del 2015, es reciente esto entonces. Porque yo pensaba que dentro de, por supuesto, se conoce recién ahora todo esto, pero me imaginaba que venían trabajando en estas ideas ya desde muchísimo antes. Sí, sí. Las ideas, obviamente sí, se han venido conformando desde finales de los 90, pero la posibilidad real, y además acuérdate que una de las cosas que ahorita marcan la ciencia moderna, a diferencia de la ciencia esa de Galileo o de Newton, es que bueno, en aquel momento todo era experimental. Es decir, yo o hacía los experimentos o veía que era lo que ocurría en mi entorno y a partir de allí desarrollaba una teoría. Ahora no. Ahora la física y todas las demás, digamos, la ciencia moderna está enfocada en, déjame pensarlo, en imaginarme qué es lo que puede ocurrir y vamos a esperar, yo voy a generar una hipótesis, vamos a esperar que la tecnología llegue hasta ese punto. Entonces, claro, recordar que obviamente las computadoras que teníamos en el año 2000 no se parecen, pero en nada, en la computadora que podemos tener ahorita en pleno 2015, por ejemplo, o en el 2020, ¿no? Pero es que lo detengo ahí porque con el tema, por ejemplo, de los exámenes físicos, ¿no? Para lo que tiene que ver con, bueno, resonancias, ecosonogramas, es impresionante, por ejemplo, el avance que en software ha habido, como usted dice, al punto que en mi caso, que lo refería hace unos días que hablábamos, por ejemplo, de la salud mental, hace seis años recién, por evaluación médica se concluyó que yo podía tener una propensión hacia las depresiones, pero seis años después con un software más avanzado que incluso ya tienen en algunas clínicas en Venezuela y por supuesto en el resto del mundo seguramente más, pero este software permitió precisar ya lo que eran las faltas químicas, los elementos químicos, incluso la parte funcional de mi cerebro, gracias a ese software y cuando concluyó el estudio, el neurólogo me dijo, mira, aquí está demostrado, tienes una tendencia a esto porque tu cerebro no está funcionando del todo bien por esto, esto, esto y esto. Es así, mira, y bueno, maravilloso, mira, si hubiésemos, si no hubiésemos puesto de acuerdo no quedaba perfecto. Este sería justamente el ejemplo de la segunda capa de la inteligencia artificial que es el Deep Learning. ¿Qué ocurre acá? Acá, a diferencia del Machine Learning, tenemos muchísimo más tiempo trabajando, es decir, ya ahí estamos cumpliendo casi 15 años de trabajo y durante esos 15 años lo que se ha hecho es lo siguiente, yo tengo una matriz de datos y a partir de los datos yo quiero ahora que la computadora me vaya resolviendo y me vaya dando, entregando información. ¿Qué ocurre acá? Esto ha sido fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de las vacunas, de las vacunas basadas en RN mensajero. Fíjense que ustedes, en el caso de la RN, ¿qué ha pasado? Que necesitábamos secuenciar el virus y a partir de esa secuenciación del virus, a partir de determinar cada una de las variantes que pudiéramos tener, entonces teníamos que desarrollar el complemento. Todo esto se obtuvo y se mantuvo, digamos, era una de las cosas que tú veías con todo el tema del COVID de, oye, pero ¿por qué tan rápido? Pero es que esa vacuna tal vez no duró tanto tiempo. ¿Qué habrá pasado? Es que definitivamente la inteligencia artificial fungió y cumplió un papel fundamental para poder manejar este desarrollo. Es decir, para que tengamos nuevamente una idea en perspectiva, estamos hablando de que un millón de características, en un millón de personas, las podemos manejar en poco menos de 10 minutos. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes, un millón de características procesadas por nosotros es imposible. Pero es que además también lo vemos nosotros en nuestro medio, en nuestra área, que con la pandemia se aceleró también el proceso de mejor uso de la tecnología y sus avances, al punto de que una de las cosas que yo destaco también como comunicadora en 30 años que he visto todo este desarrollo y me impresiona, porque definitivamente a diario me sorprende el poder hacer uso rápido de una tecnología como un tripo de tres elementos y con eso hacer un programa desde la casa, por ejemplo, ¿no? Y con la ayuda de un equipo en el canal, pero básicamente yo desde mi casa haciendo un programa que antes dependía de muchísima gente y equipos muy costosos. Entonces, eso es parte de los avances tecnológicos en cada una de las áreas, en la mía telecomunicaciones. Al regreso, me gustaría que habláramos justamente de la fusión entre lo humano y, bueno, en este caso lo digital, lo tecnológico, porque obviamente todos esos softwares salen de mentes. Y la información que luego leen, pues es resultado de la información que el humano introduce en esas máquinas y la información que se puede, con la que se alimentan los softwares. Entonces, me gustaría que al regreso habláramos justamente de esa fusión brillante. Estamos conversando con el doctor Omar Aria, físico, médico, está encurazado, está entre Venezuela y curazado y, bueno, obviamente el tema que conversamos con él lo domina muy bien. A mí me apasiona porque además eso es parte de una realidad, de nuestro presente y una de las cosas que creo que debemos tratar en la manera posible es aprender un poco más rápido para hacer un mejor uso de la tecnología, ¿correcto, doctor? Creo que todavía nosotros como humanos, y no hablo de los especialistas que han creado, obviamente, estos modelos, pero sí el resto que los consumimos todavía estamos tarde en el uso de la tecnología. Totalmente, y tanto es así que sentimos cierta resistencia, ¿no? Es una de las cosas naturales cuando decimos, bueno, pero es que tanta seguridad o que tanta confianza me inspira a mí esa computadora, yo prefiero o confío más en el médico que me ha visto durante los últimos 30 años, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Gladys? Y aquí es un tema bastante controversial, uno de los puntos que ha generado bastante perspicacia y además bastante inconformidad en el ámbito médico es justamente la posibilidad de que, bueno, que en el futuro sencillamente ya no existan los médicos, sino que las computadoras puedan traducir la información. ¿Qué ocurre? Y esto es muy importante. El enfoque de lo que se ha hecho hasta ahora en inteligencia artificial y de lo que marca al menos los próximos cinco años es que definitivamente no hay una sustitución del profesional de la salud. Lo que hay es una nueva, y tú muy bien lo decías al inicio, esto se trata de volver a aprender, es decir, quitarnos nuestro concepto que teníamos, digamos, del ámbito médico en el ámbito de la... Tradicional. Claro, el ámbito tradicional de la medicina, ¿cuál era? Bueno, era una persona muy inteligente que estudiaba bastante y que además memorizaba muchísimo, ¿no? Era una alta capacidad de memorización. Eso ya ahora está en el abandono, es decir, con tanta potencialidad que tienes en la computadora es absurdo que tú te pongas ahora a memorizarte, bueno, cuáles son los pares craneales o el nombre de todos los huesos. No quiero decir que no sea importante, lo que quiero decir es que las computadoras van a estar allí para ayudar y para favorecer a que la mayor cantidad de trabajo sea enfocada en las regiones o en las áreas específicas, en lo que más necesita nuestro paciente. Entonces, ¿qué pasa? Yo comparo mucho esto con el tema de la revolución industrial, es decir, la gente decía, bueno, es que van a llegar los robots y se van a acabar los puestos de trabajo. Sí, es verdad, se modificaron algunos puestos de trabajo porque aquella persona que nada más atornillaba 10 tornillos o que clavaba 20 clavos, ahora no, ahora lo hace un robot y hace 10 mil en el mismo tiempo. Pero, pero, eso se tradujo no en que esa persona ya iba a quedar despedida, no, eso se tradujo en que esa persona tenía ahora que conocer de robótica, de informática, de ver de procesos. Entonces, de esto se trata, es decir, cuando vemos que cada vez más la inteligencia artificial cobra espacios importantes y tú muy bien también lo decías al inicio cuando hablábamos de robotina en lo supersónico, bueno, ya tú tienes el robot que limpia, claro, no será la misma robotina, por supuesto, pero bueno. Pero para allá vamos, seguro. Es así, es así. Pero, pero doctor, entonces, fíjese por qué. Hablamos de, bueno, esa retroalimentación o complemento entre el humano y lo tecnológico y en el caso de la medicina también, obviamente seguirá siendo así. Pero ahí también le quería preguntar a qué le damos el crédito principal de la inteligencia artificial. Pregunto, porque esto artificial se alimenta de lo humano, al final es el humano el que pues arroja toda esa data que luego las máquinas superan, incluso en interpretación, porque además, de hecho, con los algoritmos, por ejemplo, de las redes sociales, creo que hasta los mismos ingenieros están concluyendo que a veces ni siquiera saben hasta dónde va a llegar ese monstruico en su análisis y conclusiones que está haciendo de la data, de toda esa información. Mira, este punto que comentas además ha sido un punto de filosofía. Es decir, uno de los mayores, de las mayores discusiones es, bueno, será posible que en un futuro distante nos parezca o veamos, digamos, la realidad como en Terminator, donde las máquinas se apoderan o como la Matrix. Y hasta ahora lo que se ha venido analizando es que justamente todo este tema de inteligencia artificial, todo este tema de desarrollo proviene de la inteligencia humana. Entonces, esto supone que definitivamente aquí estamos tratando de desarrollar algo que tenga las concepciones de lo que nosotros hacemos en nuestro cerebro. La manera en como todos quienes te ven ahorita y que te ven todos los días dicen, bueno, ya va, ¿qué significa esa imagen? Para una computadora son sencillamente una serie de píxeles, una división de una matriz y que le ponen una cantidad de ceros y unos. Ahora, traducir eso en función de, bueno, de todo, de la textura, del color, de qué es lo que representa, de cómo me hace sentir. Toda esa cantidad de información son diversas capas que se manejan en nuestro cerebro. Ahora, esto no quiere decir que en un futuro más distante no se pueda lograr. El tema es que todavía estamos muy, muy lejos de esa fase. Entonces, yo lo que sí creo es que tenemos que tener muy presentes que la inteligencia artificial está hoy en el aquí y en el ahora. Es decir, eso es lo que nos permite, por ejemplo, evaluar mamografías. El tema de las mamografías, ya la Asociación Americana contra el Cáncer aprobó a través de la FDA y de la Asociación Americana de Radiología, aprobaron el uso de la inteligencia artificial como apoyo para el diagnóstico de lesiones en cáncer de mama a través de mamografía. Entonces, eso lo que nos está dando es que nos dice un indicador de qué tan sugestivo de benignidad o de malignidad puede ser una determinada lesión. Y así como eso está aplicándose en tomografía, en resonancia e incluso, y con esto voy cerrando, el tema de la historia médica. Mira, la historia médica electrónica, que es una realidad en países, por ejemplo, en España, en Málaga, tienen la posibilidad de que instituciones privadas y públicas se manejan en la misma red. ¿Qué ocurre en este punto? Que en este punto, si tú te hiciste una mamografía en un lado, si fuiste a otro sitio y te sentiste mal y fuiste al internista y después al urólogo, etcétera. Cuando tú sumas toda esa información, que tal vez no hay la capacidad humana de procesar, bueno, si la computadora puede identificar, mira, es que tú te estás sintiendo mal porque tu problema es estomacal. Entonces, claro, evidentemente vamos a tener una muchísima mejor información y un mejor acceso a lo que es el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. Y al tratamiento por la globalización también, la flexibilidad, la simplificación. Bueno, tanto, tantas fortalezas, obviamente, que tiene la tecnología, que es parte de lo que hemos estado revisando con usted hoy y ya para terminar, simplemente quería consultarle algo. En el desarrollo de un modelo, de un software, por ejemplo, en este caso, por mencionar que estábamos hablando de las resonancias, como ejemplo, hay una fusión, obviamente, del conocimiento médico con el conocimiento, por ejemplo, técnico de un ingeniero, físico, que terminan entre los dos sacando o concluyendo ese modelo ideal, ¿correcto? Ese software ideal. Es así el trabajo. Sí, sí. Al final terminan todos. Ojo, el trabajo va mucho más allá porque uno coloca el input, digamos, la información con la cual entrenaste al software y por eso es que tú ves que hay muchísimos software que inicialmente son todos gratuitos. La idea de esa gratuidad no es tan gratis la cosa, es que realmente están poniendo a prueba el algoritmo para ver qué tan cercano o qué tan lejano está siendo. Pero ojo, esto mismo es lo que ocurre, por ejemplo, con la inteligencia artificial de los vehículos Tesla. Es decir, la posibilidad de que haya esa comunicación y que tú tengas el feedback del usuario, o que autorices a que haya un feedback dependiendo de lo que ocurra, es que precisamente lo que estamos haciendo es ahora retroalimentando esa inteligencia artificial y poniendo la prueba. Entonces, cada día, cada vez que nosotros estamos evaluando un determinado estudio o a un determinado paciente con inteligencia artificial, a su vez estamos ahora reentrenando a esa computadora, le estamos dando nuevas herramientas. Obvio, estamos dejando huellas importantes en la tecnología para que después se pueda ampliar y aprovechar mejor. Gracias por haber estado con nosotros, qué placer tenerlo, conversar con usted como médico físico. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti y un saludo muy especial a ti y a toda tu audiencia. Nos quedamos cortos.